Volvemos ahora a la región de la Laucanía, donde como les contábamos antes, 10 de los 11 sospechosos del asesinato del matrimonio Luxinger-Macay quedaron en prisión preventiva tras ser detenidos y formalizados. Queremos conversar al respecto con el hijo del matrimonio Luxinger-Macay, Jorge Luxinger. Señor Luxinger, muy buenas noches, gracias por recibir a Serena de Chile. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál es la reacción de la familia tras conocerse estas detenciones a llamas de tres años del crimen? Bueno, la verdad es que ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, creo que era el tiempo necesario para que la Fiscalía reuniera todas las pruebas necesarias para someter al proceso a los imputados que vimos hoy día. Nosotros hace mucho tiempo sabíamos que Celestino Córdoba no era el único que había actuado en el asesinato de nuestros padres y en la quema de la casa. Y siempre estuvimos peleando y exigiendo que se llevara a esta gente o el resto de los participantes en la quema de la casa a los tribunales. De acuerdo a la opinión de ustedes y al seguimiento que han hecho del caso, ¿qué ha pasado en estos tres años? ¿Por qué se ha demorado tanto en tomar acciones? Bueno, este tipo de atentados, lo ha dicho la Fiscalía propia, es muy difícil reunir pruebas porque normalmente los hechos ocurren en lugares que no hay mucha gente cerca, salvo la que es directamente atacada. Entonces, en el caso de nuestros padres, ellos fueron asesinados. Entonces, obviamente no hay testigos de lo que pasó. Y pasó bastante tiempo hasta que uno de los inculpados se delató a sí mismo y además identificó a los otros participantes de los hechos. Hoy en la audiencia de formalización, precisamente, ese imputado relativizó su versión o habló de que había sido presionado. ¿Les parece que eso puede complicar la suerte del caso? La verdad es que yo creo que era algo esperable porque cualquiera que estaba en el juicio vio que esta persona estaba junto a los otros diez inculpados. Entonces, mal podría estar identificando al resto de los participantes ahí junto a los mismos abogados que lo defienden a él y a los otros participantes. Entonces, creo que es algo relativamente esperable. y que, bueno, la fiscalía es la que pudo haber previsto esto y que las pruebas que respaldan todo lo que había declarado esta persona van a llevar a buen éxito esta investigación. ¿Ustedes como familia se hacen parte del caso desde lo que comienza hoy o qué acciones van a tomar? Nosotros hemos sido siempre creyentes parte del juicio desde el primer día en el juicio contra Celestino Córdoba y hemos seguido todas las acciones legales que correspondían hasta la fecha y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias también. Por lo tanto, si hay un nuevo juicio contra algunos de estos imputados, ¿ustedes también serían parte en ese juicio? De hecho, somos parte. Y, bueno, usted entenderá que nosotros lo que siempre hemos buscado como familia es saber la verdad de lo que pasó esa noche. Como en el proceso a Celestino Córdoba, el guardia de silencio, nunca hemos sabido el detalle de lo que ha acontecido, cómo fue el actuar de las personas. Entonces, con el testimonio de esta persona, creo que ya nos vamos acercando bastante a la verdad de lo que ha acontecido. El gobierno se creyó, o se creyó, por ley antiterrorista, por incendio con resultado de muerte de carácter terrorista. ¿Qué le parece que se haya tomado esa determinación? Bueno, a mí la verdad que no deja de sorprenderme gratamente. Y es lo que nosotros hemos manifestado y la fiscalía manifestó desde el principio. Recordemos que en la sentencia fue favorable al imputado por dos votos a uno. Uno de los jueces estuvo de acuerdo en que era delito terrorista. Y otro de los casos que estaban relacionados, sí se determinó que había sido delito terrorista. Sin embargo, en el caso nuestro, como no había testigo, no se pudo dar testimonio y comprobar que era terrorista. ¿Ve, por lo tanto, un giro, un cambio en la posición del gobierno en este tema? La verdad que, bueno, eso habría que preguntárselo al gobierno. Yo esta mañana me enteré de que el Ministerio del Interior está haciéndose parte, como queridante, por delito terrorista y coincide con lo que nosotros siempre hemos mantenido. Pero le pregunto por el gobierno. Ustedes siempre han mantenido esa posición, pero han visto un cambio, algo distinto en el gobierno, por ejemplo, desde el cambio de intendente, desde el cambio de ministro del Interior, pero en una disposición diferente. Yo creo que hay que ir más atrás, desde que se inició el juicio. Que fue de otro gobierno y también tuvo el apoyo hacia los querellantes que estaban todos en una misma línea. Y en este caso seguimos también en la misma línea. Jorge Luxinger, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.